¡Ah, oh, oh! ¡Es el nuevo presidente! ¡Oh, que es mi Santiago, que es mi presidente! ¡Oh, que es mi Santiago, que es mi presidente! ¡No querido este 근ucía, si no hacen pena! El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el de la región de Rusia El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría El de la región de Rusia, el mundo de su alegría Y también a la motilleta Y una verdad se repita Por muy diversos retones También saludos morritas Por tener el sopa conmigo 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 Como este tipo presente Y estoy en su vida la fuerza a la vida de esta gente que quiere poca vergüenza. A la vida de esta gente que tiene poca vergüenza. A la vida de esta gente que quiere poca vergüenza. Que toda la gente comprenda, contando en esta mañana, que están viendo una leyenda, de nuestra tierra urbiana. Que toda la gente comprenda, contando en esta mañana, que están viendo una leyenda, de nuestra tierra urbiana. Que toda la gente comprenda, contando en esta mañana, que están viendo una leyenda, de nuestra tierra urbiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!